Sí, se puede hacer el arraigo social con un contrato de trabajo. Ahora os vamos a explicar en el arraigo social algunas novedades del 2022 de agosto en relación al arraigo social. Pues bien, la primera, importante, el contrato de trabajo tiene que ser de un año, pero ya no solo tiene que ser uno, sino que pueden ser múltiples contratos. Esos múltiples contratos tienen que llegar a la cifra de 1.000 euros mensuales, que es el salario mínimo interprofesional. También puede ser un contrato ya no solo de 40 horas, sino que puede ser incluso de 30 horas en total y si tienes hijos a cargo puede ser un contrato de 20 horas, siempre y cuando se cumpla todo lo relacionado con los 1.000 euros mensuales como salario mínimo interprofesional. Esto es interesante porque es una forma de flexibilizar más el arraigo social y de abrir camino para que más gente pueda tener acceso al mismo. Seguimos trabajando en inmigración.